¡Suscríbete! Ya sí escuchaste y no sabías que era ese hombre. Deberías verlo. ¿Cochinita pibil? A mí, a mí. Es mía. Sí, perdón, señor. Está bueno en la tinga, ¿no? Solo que siempre y cuando no te lo presenté yo, ¿sí? ¿Viniste a México cuando la masacre del Car del Barrillo? No. Ahí escuché sobre él una leyenda. Decían que era el mexicano más alto que había. Puro choro. Tal vez unos 79, unos 80 cuando mucho. No es registro, pero más alto que los otros. Pero Marqués, es diferente historia. Marqués. Marqués. El general Marqués. Poderoso. Peligroso. Marqués. Tenía el ojo puesto en el mariachi, sí. Le decían mariachi porque acostumbraba a cargar una guitarra. Una guitarra. Pero además, él sí que sabía tocarla. Esa historia ha hecho una gran travesía. Y fue que por ahí le pusieran más adornos en el Inter. Solo le entre líneas. A lo mejor no era el mexicano más alto. Claro. Pero ella era tan letal como hermosa. Hay una chica. Uy, sí. Hay una chica. Si ya no había balas, ella se encarga. La más bella mujer que hayas visto. La más bella. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.